bueno vamos a comenzar con este cuarto vídeo donde vamos a trabajar con el pulsador vamos a programar ya el pulsador que es el que nos da el arranque y el funcionamiento del robot para estar en la competencia en competencia nosotros lo que tenemos que hacer es cuando está el semáforo activo aquí tenemos el pulsador que estamos para agarrar tenemos que apretar el pulsador y cuando está en verde como es soltar y el robot tiene que arrancar y corre una carrera cuando termina de correr la carrera con un reset lo detenemos bien vamos a programar ese pulsador no hace falta lo que vemos ahora para hacer ese núcleo nosotros ya tenemos y si nos vamos a fijar en la parte del robot donde está el cipio abajo del todo me dice que el pulsador está conectado en el D2 esa etiqueta ya la tengo ya lo tengo declarado como entrada digital me dice que está pull down entonces qué sería esto vamos a revisar rápido para que nos quede claro nos vamos a componente de robótica vamos a buscar los mini pulsadores que estamos usando cualquiera de estos que ya hemos puesto no importa la conexión pero lo que hay que tener en cuenta acá los niveles lógicos recomiendo leer y acá tenemos un ejemplo de lo que sería el pulsador conectado a un pull down que sería la resistencia conectada negativo a la pata del pulsador que también está conectada al pin del arduin en este caso tenemos conectado el pin 2 que pasa cuando el pulsador fíjense no está presionado cuando el pulsador no está presionado yo tengo un voltaje de 0 volt y cuando está presionado la tensión esta que está acá no va a venir por la resistencia porque es una la corriente trata de fluir hacia el camino más fácil que tiene que es este que tiene por acá entonces se me vienen los 5 volt aquí y entonces si no está pulsado yo estaría leyendo un estado bajo un estado cero o un estado falso si y si está pulsado estoy leyendo alto estoy leyendo 1 estoy leyendo true teniendo en cuenta eso es donde nosotros vamos a empezar nuestra programación directamente ya aquí en el loop es donde vamos a empezar a acomodar acá voy a aprovechar y voy a poner que esto es el pin del setup para no se pierdan las llavecitas y esta llavecita es el pin del loop para ir ordenados bueno vamos a programar el pulsador primero para programar el pulsador y para para darnos cuenta que el robot ya está listo deberíamos darnos una señal tenemos el led indicador 13 acuérdense que cuando nosotros damos marcha o reseteamos esto se hace todo de vuelta esto se hace en orden todo se va a hacer en orden hacer esto y después esto fíjense que acá prende la regleta recién aquí y cuando nos metemos en el bucle infinito que quedaría el programa colgado aquí esto lo daría se ejecuta una sola vez lo primero que vamos a hacer es decirle que prenderle como se digita el white hayamos usado la etiqueta led mayúscula y vamos a hacer que se ponga en estado alto y me quede indicando el led que el robot está para marchar que pondríamos después bueno vamos a usar una de las estructuras que tiene el arduino que es el white el mientras el white que lo podemos venir a buscar y a leer aquí referencias 3 podemos ver de qué se trata el white que necesita el white la condición que va a estar comprobando y se va a estar ejecutando en bucle cerrado o sea no se va a salir de estas llaves mientras la condición sea verdadera mientras la condición será verdadera se va a quedar acá en estas llavecitas cuando la condición no se dé se mete en la llavecita va a ejecutar el código que pongamos acá va a volver a comprobar la condición si sigue siendo true se va a seguir quedando y si es falso se va a salir teniendo en cuenta eso lo que vamos a hacer primero es escribir un white y dentro de la condición a comprobar vamos a hacer directamente que vaya a leer digital red es para leer que vaya a leer el pulsador que hemos puesto en etiqueta full y que lo compare a cero porque si el pulsador no está apretado lo que estoy recibiendo yo si hago una lectura es un estado falso un cero un estado bajo o sea que la respuesta a esta pregunta si el pulsador no está apretado va a ser true va a ser verdadero me estoy preguntando anda a leer el pulsador y si es igual a cero la respuesta de esto es como si yo acá escribiera true estoy recibiendo esa respuesta no se deshacer para no escribir otra vuelta que hacemos en ese punto y coma fíjense no le voy a poner ya porque lo que quiero yo es que cuando termine de leer el código y venga a preguntar esto y el robot esté sin el pulsador el programa se quede detenido a T porque mientras no esté pulsado el pulsador en la condición va a ser verdadera y el programa se va a quedar acá como una pausa entonces después de que el led está prendido el pulsador sin pulsar que pasa cuando yo pulso el pulsador el pulsador se detiene aquí se queda detenido aquí el código se queda detenido aquí el código justo acá este comentario vamos a ponerlo el pulsador sin pulsar el código se detiene acá que pasa cuando yo pulso el pulsador bien cuando yo pulso el pulsador acuérdense que la secuencia era yo estoy esperando ahí para alargar cuando yo voy y pulso el pulsador y mantengo ahí de todas maneras el robot no tiene que alargar tiene que alargar después de que yo lo suelte entonces le voy a volver a preguntar voy a volver a hacer un while voy a volver a preguntarle aquí mientras y voy a mandar a leer de vuelta el pulsador le dicen que acá si no hace falta que yo lo compare con uno porque es solo la respuesta la pregunta aquí ya si el pulsador está apretado la respuesta es true entonces no hace falta que yo lea anda a leer y compararlo con uno porque ya la respuesta es uno entonces cierro el while pero acá si pongo llaves para que el código que esté ejecutándose si el pulsador está apretado se va a ejecutar el código que está entre llaves y va a volver a comprobar la condición acá le voy a decir para que yo sepa que me tomó la lectura que apague el led digitar el while digitar el while let no y que va a pasar mientras esté dando esta condición mientras el pulsador esté pulsado el código se detiene aquí ahora y está esperando para regar vamos a poner pulsado esperando para alargar o sea que cuando yo suelte el pulsador y esta condición ya no se dé se va a salir de acá y va a seguir corriendo código abajo entonces ahí fíjense que tengo el led apagado por eso quedamos todo con mayúscula el led apagado cuando yo suelto el pulsador lo que quiero decir es que prenda el led digital que prenda el led para indicarme que se alargó ahí y después voy a hacer el bucle infinito como hacemos el bucle infinito o sea donde yo quiero que el robot se quede trabajando acá todo esto es un proceso de alargada cuando yo ya paso esta circunstancia que solte el pulsador esta condición ya no se da ya no es true el pulsador ya no está pulsado prendo el led y ahora el robot se debe poner en marcha entonces acá vamos a crear nuestro propio bucle infinito lo que vamos a hacer vamos a hacer un white lo podríamos hacer con un forno definido pero lo vamos a hacer con un white y dentro de white ya le estoy dando la condición ahí se va a quedar clavado aquí y de acá no va a salir más desde esta llave no va a salir más que voy a poner acá adentro voy a poner la programación que yo quiero que se ejecute cuando alargue para probarlo ahora lo que vamos a hacer es hacer que el led se apague recuerden que viene a estar prendido voy a dar un pequeño delay de 500 voy a hacer que se prenda y lo voy a dejar blinkeando para que me muestre ahora cuando estemos probando que el robot largó acá de vuelta me va a quedar bucleando acá entonces el led está prendido cuando se meta en este white infinito porque le estoy dando la condición true de acá no va a salir más de estas dos llaves no va a salir más el robot al menos que yo lo resete o le cambie esta condición porque acá ya estoy poniendo directamente true va a apagar el led medio segundo lo va a prender medio segundo va a volver y lo va a apagar y prender y va a quedar bien cliando vamos a probar vamos a subir directamente al robot y vamos a probar el arranque acuérdense que el led está aquí y es el que vamos a estar probando fíjense no hace falta de conectar la batería todavía pues no tengo nada con los motores voy a cargar el programa el programa debería ejecutar todo de hecho la regleta está prendida fíjense que el programa está prendido el led está el led prendido y está acá porque porque el pulsador no está apretado el programa está detenido ahí en esta parte se detuvo acá si yo aprieto el pulsador o sea yo me vengo acá lo que va a pasar es que el programa se va a quedar detenido acá mientras yo tenga apretado el pulsador y el led va a estar apagado entonces voy a apretar el pulsador fíjense que el led se apagó mientras yo tenga pulsado el pulsador ahora cuando yo suelte el pulsador esa condición del white que está pidiendo que vea el pulsador se va a perder va a prender el led y se va a meter en el white true en ese white infinito y va a quedar el led blinkeando yo suelto prendo y queda blinkeando ahí estoy metido acá y va a quedar ahí y no hay forma de que lo saque por más que yo prende el pulsador o toque otra cosa porque el programa no lee más que este pedazo y vamos a ver cómo se hace para llamar las funciones y demás para salir de ahí reseteo vuelve de vuelta aquí arriba entonces si vuelvo a repetir entonces eso que aprieto el pulsador está el led apagado indicándome que está esperando para alargarlo lo suelto y ya largo lo que se suele hacer o se puede hacer es para no tener algún falso rebote que acá es poner algún delay pequeño en esta salida aquí antes de prender el led puedo poner un pequeño delay para que no me agarre un rebote de que vuelva a pulsar el pulsador y se vuelva a meter aquí o que me agarre un rebote no se lo voy a poner lo voy a dejar así pero acá ya tenemos el funcionamiento programado el funcionamiento del robot lo vamos a tirar un poco más para arriba lo que nosotros vamos a hacer después aquí adentro es poner el código que queremos que se ejecute cuando el robot está en marcha lo voy a dejar sin nada fíjense que si yo lo cargo lo que va a hacer es quedarme el led prendido porque es lo último que se hizo vamos a probarlo de vuelta estarle prendido apretó se apaga suelto el led queda prendido porque es la última orden que se hizo acá ahí tenemos ya listo y programado nuestro arranque del robot en el próximo video ya nos vamos a meter con la función para controlar los motores